Bienvenidos a mi canal amigos, mi nombre es Robert Ospedal y aquí estamos de vuelta con este nuevo video una rutina de pecho, solo con mancuernas, igual que otras rutinas anteriores como se lo había prometido que toda esta semana íbamos a hacer rutinas solo con mancuernas para todas las partes musculares bueno, menos piernas, comenzamos haciendo la rutina de piernas solo con, sin aparato mejor dicho y después de allí todos los músculos que hemos hecho o que he hecho para ustedes ha sido con mancuernas para que ustedes entonces puedan hacerlo también. Amigos es bien importante que siempre cuando van a hacer hombros y pecho caliente los manguitos rotadores ya en el video anterior donde hice hombros lo explico claramente como calentarlos. Ahora es bien interesante que nosotros vayamos a entender esta rutina la voy a explicar paso por paso siempre como dije primero calentar el manguito rotador después hacemos dos series de calentamiento como lo vieron en el video, el calentamiento es con poco peso comenzando en el banco, tengan algo de precaución cuando estén haciendo el ejercicio para que no se confundan el primer movimiento es apertura, el segundo movimiento es el pullover con las mancuernas y el tercer movimiento es el press, entonces vayan con esa misma secuencia haciendo unas dos series de calentamiento ustedes me dicen más o menos cuántas repeticiones, yo hice particularmente dos series de 20 repeticiones pero ojo cuando digo dos series de 20 repeticiones es porque cada tres repeticiones vendría siendo una me explico cada tres movimientos perdón cada tres movimientos que es el aperturas que es después el pullover y después el press con mancuernas es un movimiento para mí una repetición entonces de esos tres movimientos lo calculo como una repetición hice dos series de 20 repeticiones para calentar después hice cuatro perdón cinco series óigase bien cinco series más o menos escúchense bien recuerden que los tres movimientos los cuento como una repetición hice aproximadamente cinco series entre 10 y 12 repeticiones aumentando progresivamente el peso evidentemente cuando comencé a aumentar progresivamente el peso en cada serie fui bajando las repeticiones de todas maneras ustedes lo pueden hacer acorde a como ustedes puedan tengan siempre claro esto ahora después que yo termino de hacer las cinco series allí me voy a hacer con el banco inclinado ahora en el banco inclinado la diferencia que hago en el banco inclinado es la siguiente que en el banco inclinado ustedes tienen tres posiciones en el banco inclinado ustedes pueden cambiar esas posiciones yo siempre comienzo a la más alta entonces comienzo a la más alta pero la diferencia aquí voy a hacer es tres series tres series de seis repeticiones por cada serie pero tengan en cuenta que cada tres movimientos lo cuento como una repetición para entonces hacer las tres series de seis repeticiones ahora es bien importante que yo les explique esto amigos cada serie que yo voy haciendo primero comienzo la primera serie con el nivel más alto después bajo un nivel para hacer la segunda serie y después la tercera serie bajo otro nivel es para trabajar todas las posiciones para poder atacar todos los puntos este o todas las partes del pecho o el pectoral alto es bien importante por eso es que yo lo hago de esa manera para no dejar libre ningún espacio y tratar de atacar completamente los diferentes ángulos del músculo entonces amigos como les dije anteriormente este ejercicio es diferente porque aquí hago aperturas después de la apertura voy y hago lo que llaman mancuernas para la parte interna press de mancuernas para la parte interna del pectoral y después de allí me voy al press con mancuerna entonces de esta manera estamos seguros que vamos a romper mucha fibra para lograr una buena congestión muscular y después de romper esa fibra tengamos en cuenta que nosotros vamos a lograr el desarrollo que nosotros queremos porque a romperse esas fibras tengan ustedes bien presente esas fibras se vuelven a regenerar de una manera más gruesa que como estaban antes y eso es lo que hace o crea la hipertrofia muscular entonces amigos espero que les haya gustado esta rutina de pecho solo con mancuernas y un solo banco que necesitamos para esto y bueno aquí como siempre Rodros Pedales se despide nos vemos mañana con la señal de costumbre aquí voy paz y amor